Música Soy su servidor Cristian Martidone, aquí me acompaña, me sento más bien Saludos señor Martidone, un placer estar con usted, que es verdaderamente mi chavo Vamos a ver que nos depara el estilo en este partido Oiga lo corto y no se da mucho mi periódico Señor Martidone, yo sé que usted de este pago no sabe absolutamente nada Pero déjeme le explico que el medio campo es fundamental para poder aspirar a la gran partida La entrada es majestuosa, no cabe a nadie, la gente está enloquecida Música 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 Música